21, saliendo con la pelota Trindade, Jesús que entrega la pelota en dirección de Elizalde, Elizalde avanza a campo ajeno, ubica sobre el sector izquierdo para Ramos, Ramos por abajo para Torres, notable jugada de Torres, toca para el Canario, llegó a Prily para marcar, saca la pelota, pilla española, viene hacia el centro de terreno, ahí la iba a buscar, también Costa, recuperó Gargano, Gargano con la bola, la tiene Gargano, Gargano puede jugar para Canovio, entrega para Giovanni, Giovanni viene, Giovanni entregó para Canovio, Canovio busca meterse en el área, se mete, después que hay Canovio penal, penal contra Canovio, penal, 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 penal contra Canovio, que entró sobre el vértice, el zurdo del área, movió la cintura, movió la bola y lo atendieron, hay penal para Peñarol. Bueno, llegó tocando Peñarol, lo involucraron a Canovio, se mostró Giovanni González, y en la velocidad, yo creo que hubo demasiado riesgo en ese mano a mano con Canovio, cuando termina enganchando, en una jugada donde él se mete dentro del área, y donde creo que es Aprile, el que iba con Giovanni, pero después que volvía de Giovanni, Aprile va y choca con Canovio, el árbitro estaba muy bien ubicado, minuto 21 la pena máxima. A ver penal que va a ejecutar Peñarol, va a pegarle a la pelota, Cepelini, va a tomar Cepelini la ejecución del penal, en el arco de los viejos ventuarios, Peñarol puede abrir el partido, llegará Cepelini para ejecutar la pena máxima, le da la mano el canario Álvarez Martínez, ahí va a venir el remate de Cepelini, jugamos 22 minutos y medio, va Centurión sobre la portería, rosa con sus guantes el travesaño, va a llegar Cepelini, prepara, penal para Peñarol, va a tratar de encaminar un posible triunfo Peñarol que lo mantenga en la punta del torneo Clausura, frente a Villa Española, le da indicaciones a Antonio García, Cepelini desde casi la puerta del área, va a ir sobre la pelota para tratar de ejecutar al arquero del Villa, dará la orden García y llegará Cepelini, atención, para Espana, orden, ahí va Cepelini, carrerita, sientan, gol, 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 de Peñarol, Cepelini abajo, contra el parante izquierdo, hacia allí fue Centurión, este va muy bien colocado el remate y a los 23 minutos con 30, de penal, con definición abajo de Cepelini, Peñarol pone el 1 a 0 en el parque Viera. Se tiró muy bien Centurión, se ve que lo tenía decidido durante la acción, si tiraba Cepelini hubiera hacia su izquierda, la pelota increíblemente pasó por abajo, la verdad que la puntería fue buena, pero fue un segundo más tarde que se tiró Centurión, abre Peñarol el marcador y va de la mano con lo que estaba dando el equipo. La pegada de Cepelini esta vez a la izquierda de un arquero que se vuelca para ese lado, pero que la pelota lo supera, no fue muy potente, fue más colocado, el arquero adivina, esta vez el cuerpo no pudo evitar lo que era atajar esa pelota y Peñarol que estaba jugando un poco más arriba, que ya empezaba a llegar, ya rápido se pone 1 a 0. Golazo de Cololón. Sport 8-90. Adzaca la pelota Centurión, va arriba con un golpe de cabeza para devolverla, Jodor Ramos venía para Canovio, va Canovio, pelea por una pelota que se le va afuera, lateral que va a ser Villa Española en 31 con 15 del primer tiempo con Peñarol ganando por un tanto contra cero, y viene la pelota sobre el área, marca Trindade, Trindade se recuesta sobre la bandera del córner, Trindade juega atrás, despide Lizalde, potente, fuerte, va para el Canario, la cuenta del Canario, lo agarraron, dejó seguir el árbitro, se va Villa Española, un trancazo, va para Godoy, Godoy pone para Aprile, Aprile puede jugar para Tizón, viene la pelota para Tizón, Tizón va a levantar el centro, viene el centro, la pelota bollando en la medialuna, la toma Canovio, Canovio coloca hacia Cepelini, Cepelini ubica la pelota hacia el sector izquierdo, va avanzando Torres para Peñarol, tira para el Canario, corre el Canario, va el Canario contra Cepelini, el Canario escapó, ahí viene, tiró, gol, 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 de Peñarol, del Canario, del nueve, Agustín Álvarez Martínez, la jugada de Torres, la pelota, la fue a pelear, el Canario contra los zagueros, metió cabezazo, dejó el zaguero por el camino, el arquero por el camino, y Cejado definió para marcar el segundo de Peñarol a los 32 minutos y medio, el Canario Álvarez Martínez firma otro gol, Peñarol 2, Villa Española 0. La intuición del nueve para ir a pelear la pelota, dividida, sin él tener la preferencia de repente para llegar, pero sabiendo que podía haber un error, y ahí estaba la desinteligencia entre Acevedo y Centurión, ninguno atacó la pelota, sí Álvarez Martínez se la llega con la cabeza, y después con un toque de zurda, claro, bueno, marca el segundo para empezar ya a mostrar las diferencias entre un equipo y otro. Un doble error entre el zaguero y el arquero, los dos estuvieron demasiado pasivos, un error muy importante de los dos jugadores de Villa Española, que le abrieron una puerta a Álvarez Martínez para poder definir, lo hizo una vez más el goleador que también, agrega uno más. Golazo de Cololó. Sport 8.90 Ahí va Gabriel Albin, viene el centro, gol, 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 de Villa Española, se durmió la defensa de Peñarol, vino el toque rápido de Emiliano para Gabriel Albin, y allá fue a buscar la pelota Acevedo para entrar con Dennis Oliveira y convertir el tanto de achique de Villa Española, se ponen 2 a 1, 11 minutos y medio, Oliveira. Durmiendo Peñarol totalmente, en el saque, que era un, a ver, una posibilidad de un tiro libre lateral, pasando la mitad de la cancha, la saca rápido a un costado, Villa Española, todos los jugadores de Peñarol pasivos, perdiendo las referencias, mirando lo que pasaba, un gol totalmente alejado de la realidad del partido. Sí, la verdad que habla de concentración esa jugada, ¿no? El equipo se quedó retrocediendo, pero perdiendo la referencia, permitieron que Albin termine tirando el centro, y después, bueno, le ganan la espalda, es donde aparece Oliveira, prácticamente que anticipando por el medio, Dennis Oliveira, adentro del área chica, no llega nunca al cierre la defensa de Peñarol, sobre todo de Silveira, y ahí se da el golpe de cabeza para poner el descuento en el partido. ¡Golazo de Cololo! Acá va a sacar la pelota Emiliano Albin, ahí saca la pelota entregando entre el zaguero Elizalde y el zaguero de la Silveira, una pelota que recupera Peñarol, mandando fuerte para el canario Álvarez Martínez, el canario Álvarez Martínez va colocando una pelota que deriva para Quintana, para Cargano, para Gaitán, Gaitán la tiene, va por izquierda, ya sube Canovio, lo espera, Gaitán que pincha la pelota, va Gaitán, Gaitán entregando sobre la Quintana, la Quintana jugando para el Mono, el Mono subió sobre la derecha, se extrema el Mono para ir hacia la pelota, ahí está Pereira, Pereira deja para Trindade, Trindade con la pelota, Trindade levanta, manda sobre el área, atención, la busca el Mono otra vez, el Mono quiere jugar para Canovio, preparó, tiró... ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Agustín Canovio, Canovio en una jugada que peleó, que luchó el Mono Pereira, donde fue de derecha a izquierda la jugada hasta caer en el centro del ataque de Peñarol a la altura de la media luna, donde la bola quedó para Canovio que midió, apuntó y anotó el gol, va a jugarse ya el tramo final del partido, con Peñarol ganando 3 a 1. Y ahora sí, la diferencia esperada y qué lindo gol de Agustín Canovio, uno de los hombres más importantes en ofensiva. El Mono Pereira, como un creador ahí en la zona de la media luna, le dio la pelota, no llegó ningún volante Villa Española a evitar lo que era el remate, Canovio se perfila hacia afuera, saca un remate alto a la izquierda de Centurión, precioso gol para que Peñarol liquide el partido. Una demostración de la evolución que ha tenido Canovio, de confiar mucho en su pegada hasta de afuera del área, de buscar también tirarla a un ángulo y no solamente patear al arco. Un golazo de Canovio, fin del partido, fin por lo menos de esa sensación que tenía Villa Española de ver que el partido todavía era peleable. ¡Golazo de Cololo! Sport 8.90